Es normal desconfiar cuando alguien te ha causado llorar Y lo sé porque a mí sin temor me hicieron mucho mal Entregué mi pasión, cuerpo y alma y la devolución Fue un engaño, a los años de amar sin medida Mientras tú esperabas escondida, tan solo un pedacito de mí Amor, no te pido confíes en mí Amor, eso es algo que poco a poquito nacerá de ti Es normal caminar por las piedras más grandes del río Y cruzar un abismo, con temor de caer al vacío Tú llegaste a ser quien me hizo pisar el río sin miedo Tú me haces cruzar ese abismo aquel Y si caigo vuelo Amor, no te pido confíes en mí Amor, eso es algo que poco a poquito nacerá de amor Amor, una mezcla de sal y de miel Amor, yo prefiero ser tan solo tuyo hasta arrugar mi piel Amor, yo prefiero ser tan solo tuyo hasta arrugar mi piel Amor, yo prefiero ser tan solo tuyo hasta arrugar mi piel Amor, yo prefiero ser tan solo tuyo hasta arrugar mi piel Amor, yo prefiero ser tan solo tuyo hasta arrugar mi piel Amor, yo prefiero ser tan solo tuyo hasta arrugar mi piel Amor, yo prefiero ser tan solo tuyo hasta arrugar mi piel Amor, yo prefiero ser tan solo tuyo hasta arrugar mi piel Amor, yo prefiero ser tan solo tuyo hasta arrugar mi piel